Yo como madre te pido que hagas un favor de hacerlo sacar a mi hijo en un hospital, porque estás dedicado de salud. Te pido un favor como madre, ayúdame, ayúdame por favor. No seas humano, no seas humano. Te lo pido como madre que soy. Bueno, espero que escuches mi pedido. Gracias a mi hijo Luis González Rópez. Yo como madre te pido que hagas un favor de hacerlo sacar a mi hijo en un hospital, porque estás dedicado de salud. Igual que yo, pero de repente él va. Como si la vida de ellos no valiera nada de aquellos que por uno o más errores en su vida se encuentran pagando una condena mínima o máxima en el centro penitenciario El Milagro en la provincia de Trujillo. Esto podría ser el deseo de muchas de sus víctimas que sufrieron y padecen hasta la fecha por estas personas que les arrebataron a un ser querido incluso, pero que ahora están pagando las consecuencias de sus actos en el encierro. Sin embargo, la justicia en nuestro país no es tan equitativa. Muchos de ellos son inocentes y están injustamente pagando la culpa de otra persona que probablemente continúe ejecutando sus malas costumbres ante la sociedad. Pero sé la situación que se dé el caso, todos los internos tienen el derecho a ser asistidos por un médico. A pesar de ello, los familiares de los presidiarios denuncian al jefe de seguridad Miguel Ángel Romero Chávez y al agente del Instituto Nacional Penitenciario del Perú del establecimiento Jorge Aibar Patasca por los abusos que realizan contra los reclusos cuando estos denuncian o exigen sus derechos. Eso solamente estamos pidiendo justicia por mi hermano que lo saquen a un hospital. Tan solo él, hay varios ahí que están delicados, pero yo le pido a él porque yo soy familiar. Hay familiares que solamente lloran, señorita, en el penal del milagro lloran porque a veces que vienen a reclamar, a denunciar, le pegan y si es verdad que le pega. Por eso que ellos no vienen a denunciar. Este es el caso de Alberto González López, de 33 años de edad, quien se encuentra recluido ya hace 4 de 8 años de sentencia por extorsión. Según su hermana Fiorella, él se encuentra en uno de los regímenes de seguridad donde recibe maltratos físicos y psicológicos continuos, motivo que lo llevó a intentar suicidarse ingiriendo dos navajas. Ahora, Gonzalo se encuentra en el mismo ambiente sin recibir atención médica, a pesar del sangrado interno que presenta. Así lo revela un audio de uno de los compañeros del cautivo González. Yo te digo, escúchame, yo te digo, sí, porque yo lo veo, tu hermano acá, yo lo veo acá, ¿me entiendes? Yo lo veo, estamos en diferentes escenas, yo lo veo, ¿me entiendes? Yo lo conozco, ahí el chivo, lo conozco, por eso me da pena, ¿me entiendes? Sí, pues, por eso, eso es lo que me da también tristeza como hermana, pero sin embargo, ellos lo que dicen, ay, pidan garantías, pero que tienen pruebas. Estamos asinados y llenos, amontonados, estamos acá. Les pegan, los simples son abusivos, les pegan con trapos mojados para que no dejen huellas, tienen hematoma. Mi primo tiene la TBC también, está mal, ha estado con el COVID. No queremos que nos entreguen con un cadáver, no queremos eso. Lo único que exigen los parientes es que sea trasladado a un hospital para su recuperación y no sigan maltratándolo por denunciar en los medios de comunicación, porque según la Constitución, en su artículo número 7 garantiza el derecho a la protección de salud de todos los ciudadanos independientemente de su situación jurídica. Esto se refiere, básicamente, que no interesa si son internos primarios o reincidentes, cabecillas o lugartenientes de bandas criminales. No se toma en cuenta el tipo o grado del delito, simplemente todos tienen derecho a la salud. Así se puntualiza en el Código de Ejecución Penal en su artículo número 76, donde señala que el interno tiene el derecho a alcanzar, mantener o recuperar el bienestar físico o mental. Además, la administración penitenciaria deberá proveer lo necesario para el desarrollo de las acciones de prevención, promoción y recuperación de su salud.